Buenas tardes, bienvenidos a Racha Aldeón, Gustío I, Esquerri Casco de Torche Agatí, como presidente de la Fundación Juan de los Toyos, como secretario general de la Unión General de Trabajadores en Euskadi y como ex vicesecretario general de las Juventudes Socialistas, allí cuando era más jovencito, allí por el año 84, es para mí un honor participar en la inauguración de esta muestra en recuerdo de un gran vasco y un gran socialista. Tomás Meave es uno de los hombres que hace más de un siglo sembraron la semilla del socialismo en el País Vasco y en España. Fue aquí en Bilbao, por eso el empeño de la propia Fundación Pablo Iglesias, de la Fundación Juan de los Toyos y del Partido Socialista de Euskadi y de la UGT, que esta exposición comenzara su itinerancia en Bilbao. Como he dicho, fue aquí en Bilbao un 7 de enero de 1904 cuando se constituyeron oficialmente la Juventud Socialista. Fueron sus fundadores Tomás Meave, Indalecio Prieto, su hermano Luis, José Madinabeitia, Miguel Armentia y Ulojo Urrejola, entre otros. Meave fue elegido presidente de las Juventudes Socialistas, aunque no pudo estar presente en la reunión por estar en esos momentos preso en la cárcel de la Rínaga. De hecho, en 1904 tuvo que huir a Francia para eludir varias causas judiciales, por denuncias presentadas contra él por los elementos más derechistas y clericales de la villa por los artículos publicados en la lucha de clases, el semanario socialista que dirigió en varias etapas. Hasta mayo de 1907 residió en Endaya y luego en París, donde contactó con jóvenes artistas vascos como los pintores Alberto Arrue, Gustavo Maestu o el escultor Nemesio Mogrovejo. Todos vivían en unas precarias situación económica. En agosto de 1911 se casó con Julia Yuruta Goyena en el ayuntamiento de San Juan de Pie de Por y la pareja con su hijo Leonchu pasó tres años en Londres, donde allí encontró un trabajo en una editorial. En la primavera de 1914 volvieron a España y finalmente recalaron en Madrid, donde Tomás, enfermo de tuberculosis, murió con apenas 36 años. La vida, su vida, fue por tanto una vida corta, pero plenamente vivida, una vida comprometida con su país, con su tiempo y con su gente. Una vida entregada al servicio de las causas que siempre ha defendido el socialismo, que no son otras que la libertad, la solidaridad y la justicia social. Quizás la palabra que mejor define a Beabe es una persona inconformista. Se rebeló contra la religión, se rebeló contra el nacionalismo de Sabino Arana, en el que inicialmente militó junto a sus hermanos Santi y José, porque comprendió que la solidaridad no sabe de fronteras. Fue entonces cuando escribió esa famosa frase, tantas veces citada, que dice mi patria empieza en mí y termina en ninguna parte. También se rebeló contra la monarquía y también se rebeló contra el orden económico y social tan injusto que veía a sus alrededores. Condenaba a miles de personas a trabajar y a vivir en condiciones miserables. Acordémonos de aquel Bilbao de principios del siglo XX, en el que algunos, las grandes fortunas del país, amasaron a costa del sacrificio y la explotación de los trabajadores y las trabajadoras de las minas y los altos hornos. Hoy, al recordar a Tomás Meabe en el centenario de su muerte, queremos rendir un homenaje a los hombres y a las mujeres que, como él, nos han precedido en la defensa de los valores del movimiento obrero en Euskadi, en España y, como no, en cualquier parte del mundo. Su ejemplo sigue iluminando la senda que, como hombres y mujeres comprometidos con la justicia, queremos recorrer hoy también en el siglo XXI. Por eso, no me resta sino felicitar a las fundaciones socialistas, en especial a la Fundación Pablo Iglesias, que ha hecho posible que hoy inauguremos nuestra muestra en recuerdo de Tomás Meabe y que lo hagamos, además, como he dicho, en Bilbao, su ciudad, el lugar que le vio nacer, en el que creció y en el que reposan sus restos mortales. Quiero agradecer también, por último, al Partido Socialista de Euskadi por su colaboración con esta fundación, ya que gracias a ellos recibimos año tras año la subvención del Gobierno vasco para nuestras actividades. La política de la memoria que mantenemos desde nuestra fundación es una política que reivindica una memoria plural, como plural es la realidad de este país nuestro, que es el País Vasco, y que compromete a todos en la promoción de una memoria colectiva que contribuya a una convivencia en paz y en libertad. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Ahora vamos a dar la palabra a Enrique Moral, que es el comisario de la exposición, que os va a explicar un poco la disposición de la propia exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Raúl, Hidoya, Rafael, Chus, representantes del Partido Socialista de Euskadi, de la UGT de Euskadi, de la Fundación Pablo Iglesias y recién elegido diputado por Madrid, Rafael, enhorabuena, y Chus, secretario de la Fundación Tomás Meade. Es la tercera exposición en la que he tenido la fortuna de intervenir, que tiene que ver con la historia de estas organizaciones. La primera fue homenaje a la Casa del Pueblo de Madrid, allá por el 2008-2009. Después vino el 125 aniversario del Socialista, que se celebró también en Madrid, en el Museo Municipal. Y esta es la tercera exposición que, junto con Aurelio Martín, que es el director de la Biblioteca y del Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, organizamos juntos. Fue hace aproximadamente un año cuando el presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra, en un acto en el que coincidimos, me dijo que van a hablar contigo de la Fundación porque hay que celebrar a final de este año el aniversario de la muerte de Tomás Meade. Y evidentemente me desarmó e inmediatamente le dije, vamos, cuenta conmigo para lo que haga falta. De alguna manera me pasó aquello que le pasó al personaje de 100 años de soledad cuando estaba frente al pelotón, que en un segundo pasó por su imaginación una película de su vida. Pues a mí me pasó algo parecido cuando me indicaron que si me podía encargar de montar esta exposición. Y entonces pues recordé una mañana fría del mes de abril de 1969 en la que 20 jóvenes nos reunimos en unos locales parroquiales de la parroquia de Hortaleza en Madrid. Éramos el Comité Nacional de las Juventud Socialistas que había vuelto al interior y elegimos allí una comisión ejecutiva, de la cual un servidor inmerecidamente salió elegido secretario general de Política, de Educación y demás. Inmediatamente tuvimos una reunión aquí, en San Sebastián, Eibar, aquí en Bilbao. Llegué con mi cuadernos para el diálogo debajo del brazo, que era la forma en que me conocerían. Me llamaba León en aquella época y me recogieron dos compañeros que no olvidaré jamás, que no conocía de nada en la estación, no estaba Prieto allí, ni se llamaba así aún, la estación de Bilbao, y que eran Nico y Lalo. Nico no ha podido venir y lo siento de verdad y Lalo, como sabéis, nos dejó hace algún tiempo. Como comprenderéis, no solamente por ideología, por valores, por principios, teníamos que volcarnos en hacer un magnífico homenaje a Tomás Meave, sino también porque Tomás Meave es una figura que encierra, como ha dicho muy bien Raúl, toda una serie de principios y valores que a mí me parece que marcaron una pauta en el socialismo vasco primero y en el socialismo español después, que afortunadamente es una pauta indeleble. Es una pauta de valores morales, de principios, de rigidez, de austeridad, de entrega, de sacrificio, que es lo que nos ha llevado al triunfo cuando lo hemos conseguido. Y es lo que, de alguna manera, cuando lo hemos reblandecido nos ha alejado de las responsabilidades de gobierno y demás. Por eso, me parece que la iniciativa del socialismo vasco y de Vizcaya en concreto y de la UGT, de recordar la memoria de Tomás Meave y, lógicamente, de las juventudes, me parece una magnífica iniciativa. Porque si en algo nos diferenciamos de otras fuerzas políticas es en los valores. Y cuando los hemos salido mantener, evidentemente, nos han llevado sistemáticamente al triunfo. Recordar a Tomás Meave es recordar los valores que él inyectó a esta organización y que nos diferencian del socialismo internacional y nos singularizan. Y por eso, para mí, como comisario, ha sido un timbre de honor y, desde luego, un favor inmerecido el que, junto a Aurelio Martín, nos hayáis encargado esta exposición. Hay piezas únicas. Recorremos en diez etapas desde el inicio del Partido Socialista, el inicio de la UGT, la fundación de las juventudes, el socialismo en Vizcaya, el socialismo en Eibar, a continuación la familia de Tomás Meave, familia de Bilbao donde las haya, las obras de Tomás Meave, la guerra civil, la fusión de las juventudes socialistas con las juventudes comunistas en la JSU, que es las vitrinas que tenemos aquí a la izquierda. La represión, en fin, ¿qué fue el franquismo? El franquismo fue un sistema que, 35 años después de muerto Tomás Meave, le persiguió, le buscó, le condenó, etcétera, etcétera. Y ahí tenéis toda la sentencia de represión de un señor que había fallecido hacía no sé cuántos años, pero que había que ensañarse con él sin preocuparse si vivía o no vivía. Búsqueda y captura documentos ahí del año 41-42. Las obras que se reiniciaron en el exilio, la edición de Prieto de las meditaciones del moribundo y luego culminamos con toda la bibliografía que se ha publicado, que no es mucha, pero que es importante. Creo que está aquí Javier González de Durana, que nos acompaña. No sé si ha venido Yagoba Álvarez, le mandé la invitación y no le conozco, pero quisiera saludarle con especial cariño. Y finalmente acabamos con unas vitrinas, que son las que tenemos aquí junto a la pared, de las Juventudes Socialistas en la actualidad, que son de alguna manera el acicate de todos los que llevamos algunos años militando en estas organizaciones. Muchísimas gracias a todos y para mí un honor y una satisfacción haber podido colaborar en divulgar la figura y el pensamiento de Tomás Meave. Muchas gracias. Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos y a todas en nombre de la Fundación Pablo Iglesias y de su presidente Alfonso Guerra. Quiero daros la bienvenida a esta inauguración, a la inauguración de la exposición sobre Tomás Meave, que abrimos hoy en Bilbao y que tenemos planes de llevar por toda España en breve. Muchísimas gracias por su trabajo. Felicitaciones a los comisarios de esta exposición. Han hecho un gran trabajo. Enrique Moral, Aurelio Martín, como siempre. Muchas gracias al personal de la Fundación Pablo Iglesias, Óscar Martín, Jacobo, que han hecho un trabajo extraordinario y en un tiempo récord. Muchas gracias una vez más. Gracias a la Fundación coorganizadora y protagonista de esta inauguración, la Fundación Juan de los Hoyos. Gracias a las fundaciones colaboradoras, la Fundación Tomás Meave, la Fundación Francisco Largo Caballero, la Fundación Indalecio Prieto. Sin su concurso, sin su ayuda, no hubiera sido posible esta exposición. Y, finalmente, gracias al Partido Socialista de Euskadi, a la Unión General de Trabajadores de Euskadi y a las Juventudes por su presencia y por su ayuda. Según salía de Ferraz hacia el aeropuerto, en Madrid, me llamaban por teléfono para invitarme a un programa de televisión. Estas tertulias a las que tanto nos hemos aficionado últimamente en la política española. Me invitaban a tener presencia esta tarde en un programa de mucha audiencia para hablar, para tratar en torno a la coyuntura política, la especial coyuntura política. Y cuando les explicaba que no podía asistir porque venía a Bilbao a inaugurar una exposición sobre Tomás Meave, me preguntaban quién es Tomás Meave. Y cuando les expliqué quién era Tomás Meave, me preguntaron una vez más por esta querencia nuestra, que no todo el mundo entiende, por recuperar la historia, por tener presente la memoria histórica. Yo siempre les respondo lo mismo a quienes nos interrogan a este respecto. Los compañeros de la Fundación Pablo Iglesias me han escuchado muchas veces. Nosotros no echamos la mirada atrás por nostalgia. No somos de los que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor. Nosotros creemos en el progreso de los pueblos. Siempre pensamos, siempre aspiramos a que el tiempo mejor está por venir. Tampoco echamos la mirada atrás con ánimo revanchista. Podríamos poner encima de la mesa algunas facturas sin cobrar. Pero no miramos hacia atrás con ánimo revanchista ni vengativo. Miramos hacia atrás, tenemos presente nuestra memoria histórica. En primer lugar, porque podemos, nosotros sí podemos, mirar hacia atrás para conocernos y reconocernos. Conocernos y reconocernos en unos valores que hemos mantenido constantes siempre en la inspiración de nuestra acción política. Siempre los mismos. Nosotros no hemos hecho un viaje de 10 o 12 meses de Venezuela a Dinamarca. Viaje tan rápido y precipitado como poco creíble. No. Nuestros valores siempre han sido los mismos. La igualdad, la libertad, la justicia social, la solidaridad, la democracia. Siempre los mismos valores. Viramos hacia atrás para conocernos y reconocernos. Porque a la par hemos tenido la capacidad de ir adaptando nuestros análisis en torno a las demandas de la ciudadanía, nuestros análisis en torno a las expectativas de la ciudadanía. Hemos sabido adaptar nuestros programas y nuestra acción política teniendo presentes aquellos valores para responder siempre también al interés general de la ciudadanía en cada etapa. Miramos hacia atrás, nos conocemos y nos reconocemos en los valores, en nuestra capacidad de adaptación, en nuestra determinación para cumplir con el interés de las mayorías por encima de todo. También por encima del interés personal de nuestros dirigentes y del interés partidario en una coyuntura concreta. En eso nos conocemos y nos reconocemos. Y miramos hacia atrás haciendo balance, sí, y orgullosos de un balance que con aciertos y desaciertos, que con cumplimientos e incumplimientos, es globalmente muy, muy positivo. Y algunas de las páginas más interesantes, me atrevería a decir, más brillantes en materia de ampliación de derechos y de conquista de libertades civiles que se han escrito en este país, se han escrito con puño y letra socialista, con errores, con lagunas, con retrocesos. Cabría reconocer también el balance general muy positivo. Miramos hacia atrás para conocernos y reconocernos en un balance del que nos sentimos satisfechos y orgullosos por su coherencia y por sus resultados, siempre al servicio de unos valores inmutables y siempre al servicio del interés de las mayorías, especialmente de los más vulnerables. Y si estamos orgullosos del balance global de la labor socialista, en España estamos especialmente orgullosos del balance de la labor desarrollada por el socialismo vasco, al servicio de esos valores, con gran sacrificio colectivo y personal. Por eso nos duele especialmente, especialmente, que se hagan valoraciones a veces despectivas de casta viejuna hacia el socialismo vasco. Nos duele y nos revela porque nosotros estamos orgullosos de toda la casta socialista y especialmente de la casta del socialismo vasco, en su tributo personal y colectivo a la causa de la libertad y la democracia en este país. Miramos hacia atrás porque podemos, nosotros sí podemos y estamos orgullosos de nuestra historia y de nuestra contribución al bienestar, a la igualdad, a la libertad del conjunto de los españoles, muy especialmente en el país vasco. También miramos hacia atrás para tomar nota, para aprender de vidas ejemplares como la de Tomás Meave. Miramos hacia atrás para aprender de la experiencia, de hechos históricos constatables, para aprender de aciertos y de errores y para aprender, insisto, de vidas ejemplares como la de Tomás Meave. Esta exposición es un acto de justicia, de justicia histórica. A Tomás Meave no se le conoce, no le conocía la periodista con la que hablaba según venía hacia aquí y no le conoce incluso muchos votantes socialistas, simpatizantes socialistas y me atreví a decir algunos militantes socialistas. Y Tomás Meave fue un gran hombre, fue un gran talento en términos socialistas, en términos políticos, en términos intelectuales y en términos culturales. Se le comparó en su momento con los grandes hombres de la cultura, de principios del siglo pasado, con Unamuno, con Ortega. Un hombre de una gran proyección que merece un tributo como este para mejor conocimiento y mejor divulgación de su figura y de su pensamiento. Tuvo una vida personal muy rica. Era un hombre extraordinariamente creativo, era un hombre, una vida intensa, polifacético, un hombre muy culto. Suya son muchas de las traducciones, aquí veremos ejemplares de los clásicos. Era un hombre con gran capacidad de sufrimiento, cárcel, destierro, exilio. Murió joven víctima de una enfermedad penosa. Y algo que a mí me gusta subrayar, era un hombre, un pensador socialista que escribía. Esto ahora resulta original, Enrique, porque ahora se produce mucho pensamiento, pero se escribe muy poco. Este es mi gran reproche a todos los hombres y a todas las mujeres del socialismo de hoy. Nos limitamos a los 140 caracteres del tuit o al corte de los 20 segundos de televisión. Y yo odio los cortes de televisión, porque es imposible expresar un análisis con matices, es imposible desarrollar una idea en un corte de televisión o en un tuit. Bien, en aquel entonces se escribía y Tomás Meave era de los que escribía mucho y muy bien. Yo os invito, aprovechando esta exposición, a releer algunos de sus trabajos. Un ejemplo en su vida personal y, desde luego, un ejemplo en su pensamiento, en su trayectoria política. Desde muy joven hizo la trayectoria de la religión a la razón y del nacionalismo al socialismo. Y nos enseñó a todos aquello de que el mayor enemigo de un ser humano que vive en un territorio, no es otro ser humano que vive en un territorio con una identidad distinta, sino el mayor enemigo de un ser humano es la pobreza, la desigualdad, la miseria y la explotación, el sistema socioeconómico que los provoca, independientemente de dónde vive, de qué identidad tenga cada cual. Ese viaje lo hizo Tomás Meave, muy joven, y después lo expresó como nadie. Y en el socialismo vasco esa trayectoria y ese pensamiento ha tenido grandes anclajes, ha tenido grandes progresiones. Hemos aprendido, todos los socialistas de España, mucho del socialismo vasco y a Tomás Meave se lo tenemos que agradecer en buena medida. Yo quiero terminar con esa frase de Indalecio Prieto, que a mí me llegó al alma, de Indalecio Prieto sobre Tomás Meave, que nadie supo unir nunca tan bien inteligencia y bondad, como Tomás Meave. Un gran tributo de parte de otro gran socialista vasco como Indalecio Prieto. Bueno, empezamos en Bilbao, seguiremos por toda España. Saludos a todos, saludos también al ausente Pachi López, que vendrá a lo largo de la tarde-noche, nos ha prometido. Él fue uno de los inspiradores de que esta exposición se iniciara en Bilbao. Vamos a ello, a trabajar inspirados por el ejemplo de Tomás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafa, por la colaboración inestimable entre la Fundación Pablo Iglesias y la Juan de los Toyos. Yo veía esta exposición y estoy muy contenta también de ver aquí a secretarios generales de Juventudes, que son verdaderamente los que han recogido, han ido recogiendo el testigo de Tomás Meave a lo largo de los tiempos. Veo a Aitor, veo a Lain y le veo a Miquel Torres, que está por ahí leyendo muy interesado y visitando la exposición. La verdad es que me ha parecido, no he tenido ocasión de verla en detalle, pero me ha parecido que está muy trabajada y, sobre todo, muy interesante para el conjunto de la militancia y también para el conjunto de los bilbainos y vizcaínos, por qué no decirlo, aprovechando que tenemos esta exposición aquí, porque es un gran desconocido, como decía Rafa. Y creo que esta exposición nos va a acercar a todos los socialistas un poco más a esta figura tan desconocida para todos nosotros. Al final, lo han dicho todos los que me han precedido en el uso de la palabra, Tomás Meave es quizá una de las figuras del socialismo vasco y español más atractivas de la historia. Por la rebeldía de su actitud vital, por sus escritos, se ha mencionado, por esa épica de haber pertenecido a una familia nacionalista, haber militado en el Partido Nacionalista, haber sido enviado por el propio Sabino Arana a investigar a los socialistas y haber acabado siendo cautivado por la causa socialista. Y esta idea de Tomás Meave y el interés que suscita entre las juventudes socialistas vascas se comprueba cada año también en el homenaje que éstas realizan a Tomás Meave en el cementerio de Derio, donde están sus restos. Con citas como esta también nos permite reencontrarnos con esa figura y redescubrir elementos que desconocíamos de su vida. Y creo que ahí está la grandeza de figuras como esta, en que cien años después de su muerte, que se conmemora este año, sigan resultando tan inspiradoras y tan presentes al mismo tiempo, de tanta actualidad. Y lo están porque al repasar su vida, al releer sus escritos, encontramos innumerables similitudes con nuestro tiempo. Encontramos lecciones que a día de hoy siguen plenamente vigentes. Lecciones sobre el socialismo, sobre la lucha contra las desigualdades, sobre los riesgos de poner las necesidades del capital por encima de las necesidades de las personas, sobre los nacionalismos y su visión excluyente de la identidad y de la cultura. Y ahí está la máxima que citaba Raúl, de mi patria empieza en mí y termina en ninguna parte, como convicción personal, que un siglo después sigue estando tan vigente y que sigue siendo tan necesaria reivindicar hoy en día. Cambia el contexto, cambian las realidades, lógicamente, pero al recordar a Meave, hoy como entonces, sigue siendo necesario defender la cohesión social en este mundo que estamos construyendo, en el que parece primar el sálvese quien pueda. Vemos que hoy, como entonces, sigue siendo igual de necesario defender la igualdad, luchar contra la pobreza, contra la desigualdad, por encima de los intereses particulares y de los intereses partidistas. En un tiempo en el que la derecha va camino de cargarse prácticamente todo lo que nos une, todo lo que nos convierte en miembros de una misma comunidad, sigue siendo más necesario que nunca que los socialistas nos sigamos poniendo del lado de los que más sufren, de los que más nos necesitan, porque nosotros al final somos la voz, la única voz de los que no tienen voz. Y se abre en España ahora mismo un periodo muy incierto. Las elecciones generales del domingo pasado han dejado un panorama plagado de incertidumbres. Y los socialistas, como siempre hemos hecho en el pasado, como ya hemos dicho que haremos en el futuro, vamos a actuar siempre con prudencia y responsabilidad. Corresponde al Partido Popular, como ganador de las elecciones, intentar formar gobierno. Y los socialistas votaremos en contra, porque nos oponemos de forma radical a las políticas que ha venido practicando el Partido Popular en los últimos cuatro años y que ha prometido seguir practicando. No apoyaremos al Partido Popular. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a seguir del lado de la gente. Vamos a seguir defendiendo lo que hemos defendido en los últimos cuatro años, en los últimos 130 años y en esta campaña electoral. Vamos a cumplir nuestro contrato social, que siempre lo hemos dicho, es nuestro programa electoral. Por eso no podemos apoyar al Gobierno, a un Partido Popular, para que siga en el Gobierno. Por eso, pensando en la gente y en sus problemas, adoptaremos las decisiones que correspondan. Socialistok es gara alderdi populararen alde jarriko, jendearen alde baizik. Txarto pasatzen ari direnden alde. Gaur ditugun arazoen, konponbidearen alde. Suhurtasun eta erantzukizunez, jokatugu dugu gai. Beti, egin dugun besala. Etorkizunean ere, egingo dugun besela. Aferrados a nosos principios y nosas convicciones, las de siempre, de plena actualidad hoy en día. Las mismas que movieron a Tomás Meade a abandonar las filas del nacionalismo y abrazar las filas del socialismo. Los mismos principios y convicciones que nos han mantenido firmes en los últimos 136 años de historia. Los principios y convicciones que nos siguen convirtiendo hoy en la principal referencia de izquierdas en este país. Somos lo que somos, sobre todo porque antes que nosotros hubo personas como Tomás Meade que marcaron un camino y nosotros lo seguimos hoy en día. Muchísimas gracias. Espero que esta exposición os sea de interés para conocer esa figura tan desconocida. Gracias.